Música Gracias por acompañarnos, hoy haremos un jabón elástico, ideal para grandes y chicos. Música Vamos a hacer la fase 1, que es agregar el agua al SLS al 30%. Fase 2, vamos a tomar la carragenina y la vamos a agregar a la glicerina líquida, mezclando muy bien. Música Vamos a tomar las dos fases y las vamos a poner en la olla. Música Vamos a llevar esta mezcla a 180 grados Fahrenheit y si no tienes un termómetro procura que hierva nada más. Música Nosotros decidimos dividir esta mezcla en dos, una vez que estaba ya color morado y a la mitad morada le agregamos óxido blanco para que nuestro jamón quede de dos colores. Música Música El secreto está en vertir ambos colores al mismo tiempo. Música Uy, esto te puede pasar si lo sacas antes de tiempo. Música Música Este jabón no necesita refrigeración, nada más déjalo reposar por un par de horas antes de sacarlo. Y ya está listo para la bañera. Música Gracias por acompañarnos, los esperamos en nuestra próxima edición de formulación de cosmética natural y no natural, solo aquí en GluTV. Música 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 Música